Los 10 errores más frecuentes de un motociclista que acaba de comprar una motocicleta son muy frecuentes por esa emoción y prisa por tenerla. Definitivamente la compra de tu primera moto siempre es algo emocionante que frecuentemente se dejan pasar detalles tan importantes que pueden afectar tu seguridad o la de tu motocicleta. Así que aquí te dejamos 10 puntos muy importantes a considerar. 1. Leer el manual de tu moto. Sabemos que es aburrido y pocas veces nos tomamos el tiempo de hacerlo, pero te darás cuenta de mil cosas importantes que tenías que considerar. Recuerda que cada motocicleta es distinta y el consejo que te dé algún otro biker puede no ser el mejor para ti. Encontrarás detalles importantes como tus cronogramas de mantenimiento, presión y tipo de tus llantas, mantenimiento y muchas cosas más. Así es que te lo recomendamos ampliamente. 2. Equipo de protección. Tener el equipo de protección no es algo que puedas dejar para mañana y mucho menos si esta es la primera vez que tienes moto o la primera moto grande. Así es que antes de salir a probar este motor, te recomendamos que compres casco con las certificaciones correctas, guantes, botas y chamarra como básico. 3. No conocer el reglamento de tránsito. Te ahorrarás alguna multa y riesgos. También evitarás manejar como muchos entre carros y en vías inapropiadas o estacionarte en lugares prohibidos. 4. No asentar el motor. Este es uno de los más graves errores y más comunes que puedes encontrar y tener en contra de tu juguete nuevo. El no asentar el motor de tu moto puede recortar la vida útil de esta o puedes provocar que esta no alcance nunca su capacidad total. Así que no dejes pasar este detalle. 5. No hacer servicios a tiempo. En ocasiones piensas que es mejor complementar y comprar más accesorios antes que revisar los sistemas de mantenimiento de tu moto en tiempo y forma. 6. No dar cuidado adecuado a la moto. Aparte de afinación y mantenimiento, revisión periódica y todos esos detalles, recuerda que tu moto tiene que estar protegida del polvo, de lluvia y de robo. Es importante contemplar en dónde la vas a guardar. No querrás tener que reparar de pintura o cambiar componentes a corto plazo. 7. Bloquear las llantas. Este es uno de los cuidados al manejar de muchos más. Definitivamente recomendamos que consideres un curso de manejo para evitar caídas innecesarias, pero te lo comentamos porque cuando no cuentas con la habilidad desarrollada es muy fácil asustarse por algún percance y frenar a todo poder con la llanta delantera, que seguro se bloqueará y te hará pasar algún susto. 8. Caer envuelta en U o en glorietas. Este error también es tan frecuente al empezar a manejar. Te seguimos recomendando tomar un curso, pero ten en cuenta que no se frena en curva. Perder equilibrio o velocidad en curva sin duda te hará caer. Te recomendamos que practiques mucho en un área libre de tránsito. 9. Exceso de confianza. Un par de meses con moto y uno siente que ya se las sabe todas. Pues eso no es verdad. Nunca se está totalmente preparado para andar en moto. Es importante mantenerte alerta en todo momento. Los peores errores son en ese instante en el que dejaste de prevenir los pequeños detalles. 10. Tomar una curva. El reto de una moto al manejo siempre será la curva. Ninguna es igual. Las condiciones siempre son distintas y requieren una destreza que con todos los años de manejo no se termina de perfeccionar. Bueno, estas son algunas de las muchas precauciones a tomar. Deseamos que esa compra tuya sea, como para todos los motociclistas, la mejor decisión de su vida. Disfruta tu moto y sal a rodar.